A Palestina solemos conocerlo por sus grandes extensiones de café que se pueden observar desde las montañas que rodean a este municipio en el centro sur de Caldas, sin embargo tiene mucho más, por ejemplo este lugar a orillas del río Cauca en el corregimiento de Arauca, donde un proyecto turístico ofrece otra perspectiva que enaltece los paisajes de Arauca, al campo y al café. Bienvenidos a Magazine Cafeteros desde Palestina, Caldas. Palestina en el corregimiento de Arauca cuenta con el ferrocarril que se extiende desde Santa Marta en el Atlántico hasta Buenaventura en el Pacífico. Aquí revive el ferrocarril con medios de transporte artesanal como las marranitas en sus diferentes versiones, entre otras motos que hacen girar las balineras. Estos son los encantos que resguarda el paisaje de Palestina. Palestina en el centro sur del departamento es un emblemático municipio cafetero de Caldas. Hoy cuenta con la mayor productividad cafetera del país. Sus 2.642 hectáreas sembradas en café cuentan además con la mayor densidad de siembra del departamento, con 7.546 árboles por hectárea y es la caficultura más joven, con una edad promedio de 3,2 años por hectárea. Sus caficultores cuidan el legado del liderazgo cafetero que ha caracterizado a la colina iluminada de Caldas. En Palestina la productividad y la producción de café de calidad van de la mano. Así nos lo confirmaron don José Libardo Vargas Díaz y su hijo Libardo, quienes obtuvieron el primer lugar en el primer concurso Palestina Cafés de Alta Calidad efectuado el año pasado con un café que alcanzó los 85,63 puntos. Ellos son nuestros protagonistas en la sección El Caficultor de la Semana. Para mí el café se ha convertido en una forma de sustento para mí y para nuestra familia. Mi nombre es Libardo Vanegas Marín y esta es la historia de nuestra familia. Tuvimos una finquita en el municipio de Planadas, en el departamento del Tolima, al cual nos llevó mi papá, muy pequeños, desde Barcelona a Quindío. Llegamos allá y allá montamos una finquita cafetera en los años entre los 80, 87, algo así. Pero por circunstancias de la arroya y otra clase de cosas nos fuimos hacia el departamento del Caquetá en el cual estuvimos más de 15 años. Y de allá llegamos a este lugar, a esta finca en la cual ya llevamos establecidos más de 20 años, 23 añitos. El hijo, lo que estudió fue muy poquito, lo último que estudió fue en Planadas, Tolima, ¿cierto? Desde que tenía 12 años. Y allá de 12 años para acá, hasta va al pie de nosotros. Siempre hemos estado leyendo con el café. Y los hijos, ¿para qué? Ellos son muy buenos hijos. Y se han manejado muy bien con nosotros, están pendientes de nosotros. Todo para que sí. Mientras mi papá tuvo la voluntad y las fuerzas suficientes de llevar a cabo todo lo que tenía que ver con el tema de la finca, él era el que llevaba todo lo que tenía que ver con la responsabilidad. Hace 11 años para acá, ya por motivos de enfermedad de él, entonces, mi hermano ya se fue de la casa también. Entonces, yo retomé dicha posición, autorizado por él, para responder por todo lo que tiene que ver con la finca. De ahí para acá, a partir de esos 10 años, yo tomé la decisión, ya en conjunto y aprovechando los consejos del servicio de extensión del Comité de Cafeteros de Palestina, en comenzar a cambiar dichas variedades, las cuales ya estaban generando mucho problema, poca producción y muy mala calidad en el grano. Yo retomé ese tema, tomé el tema y con mucha responsabilidad y con la ayuda de ellos, y ahí voy de la mano del servicio de extensión, cambiando dichas variedades. En este momento, tenemos variedad Castillo Naranjal, tenemos Ceni Café 1, y por ahí tenemos todavía unos arbolitos de caturra, los cuales ya para el próximo año la intención es de cambiarlos. Carlos Mario, que es el encargado del servicio de extensión y el cual le toca a esta zona, fue de los que me motivó para que yo ingresara al tema del concurso, del primer concurso de calidad de café de Palestina Caldas. Yo ya hablé con mis padres y ellos me dijeron, pues si usted se siente capaz de hacer dicho ejercicio, hágalo. Tomamos uno de los lotes, Castillo Naranjal, el cual fue el que nos produjo el 80% del grano para participar en el concurso, que era de 122 kilos por cada participante. No solamente es una tradición, sino que se ha constituido en nuestros recursos, en nuestra vida, en nuestro sostenimiento, y pues lo digo así de esa manera, es el futuro de los pequeños caficultores a nivel nacional, porque no solamente es de Caldas. En el corregimiento de Arauca, Palestina, está uno de los centros de atención al caficultor de la cooperativa de caficultores de Manizales, un punto de compra que le da dimensión institucional y cafetera a esta localidad y que además promueve para este lugar y para sus alrededores los sellos de café especial. El punto de compra o el centro de atención al caficultor de la cooperativa de caficultores de Manizales en Arauca es pilar fundamental. ¿Para qué? Para establecer los precios bases del sector y dos, para pagar el precio justo a los caficultores. Digamos que como cooperativa de caficultores, hacemos que los precios que se entregan a los caficultores sean los que son. O sea, no estamos tratando, digamos que es una compra transparente, es una compra, digamos, con muchas veces con los asociados que tiene la cooperativa, muchos están afiliados a unos sellos, los cuales les colabora, digamos, o les contribuye un poco más en el sobreprecio de su café. Entonces, digamos que como cooperativa, hacemos un apalancamiento, digamos, a los caficultores con esos sellos. ¿Para qué? Para que tengan un mejor precio, para que su café sea más bonificado, sea un mejor café. Entonces, digamos que el precio base de cooperativa es un precio, digamos, para un café común. Pero, ¿qué hacemos nosotros con nuestros asociados? Los impulsamos a que se metan a los sellos para que contribuamos a tener una mejor economía y mucho más aún con los mejores precios que se están manejando. Que la cooperativa de caficultores, no solo en Arauca, sino en los diferentes municipios donde se encuentra o corregimientos donde tiene un pilar, digamos que abandera muchísimo. ¿Por qué? Porque digamos que es una institución seria, es una institución que brinda al caficultor mucho más que una compra. Digamos que nosotros no solamente somos una compra de café, somos amigos de los caficultores, somos amigos de los asociados. Los asociados ven en la cooperativa de caficultores su hogar. Entonces, ellos ven que nosotros les brindamos lo mejor en precios, les brindamos el apoyo, les contribuimos, digamos, con los programas que se tiene con la cooperativa y sus asociados. Porque muchas veces los caficultores simplemente entregan su café, pero en la finca, en la entrega del café, mucho más allá de la entrega del café, hay un gran número de personas trabajando que dependemos del café. Entonces, la invitación es a que sigamos cultivando el café, que sigamos produciendo, a que los caficultores incentiven a sus hijos. ¿Para qué? Para que sigan cultivando el café. El café es una magia, el café más allá de una simple taza y de un simple sabor, es una gran economía para nuestros campesinos y para todos nuestros asociados. Bueno, Palestina, Caldas es un municipio de la zona centro del departamento de Caldas, cuya importancia a nivel de la caficultura es realmente relevante, porque tiene una caficultura supremamente tecnificada, altamente productiva y con unas densidades en población de árboles de café muy buena para el municipio, para la región y para la caficultura nacional. Es importante también porque existe una representación de líderes caficultoras mujeres, que estamos representando desde las juntas de acción comunal, los comités municipales de cafeteros, y ahora hay una representación importante también en el comité departamental. Eso hace que las mujeres representen y respalden a los caficultores y a las familias caficultoras en el departamento. Exaltar a los caficultores y a los campesinos en general es el objetivo de la Ruta Campesina Eje Cafetero, un proyecto turístico creado por caficultores de Palestina. Aquí el visitante hace una inmersión por la experiencia de camping y de producción de miel, cacao y, por supuesto, de café. La Ruta Campesina es un emprendimiento de 12 familias campesinas de Palestina, Arauca, Chinchina y Marsella, donde buscamos, a partir del turismo, enaltecer la labor del campo, donde vienen las personas, ya sean de Colombia o del extranjero, a vivir durante tres días con nuestras familias campesinas y a conocer de primera mano cómo funciona todo el tema y el proceso de el café, la miel, las abejas, la caña, la piscicultura, el camping, las posadas rurales. ¿Cómo vivimos nosotros los campesinos? Básicamente es eso. Entonces, durante tres días, ellos se van a sumergir en el campo por completo con nuestras familias. Es algo especial, es algo especial y muy bonito. Pues yo soy muy creyente, entonces yo digo que esta ruta es algo que Dios trajo a nuestras vidas. De una manera increíble, Dios nos unió. Me conocí con Don Gabriel, que Don Gabriel tiene una finca cafetera, y Don Gabriel tenía el mismo sueño que yo, y era de traer turismo a Palestina. Nosotros decimos que somos bendecidos, privilegiados, porque vivimos en un lugar hermoso, rodeado de naturaleza. Entonces nosotros decíamos, bueno, ¿cómo podemos impulsar a Palestina y darlo a conocer turísticamente? Y empezamos a buscar y a conocer más el territorio, y en Google Maps vimos este lugar. Estamos en mi propiedad, que en este momento la llamamos Kairós. Kairós es una finca que está en el engranaje de la ruta campesina. Acá les ofrecemos la zona de camping, al turista si trae el camping bien o si no, acá se le facilita. Le tenemos la fogata, le tenemos baño al natural. Tenemos un sendero hacia arriba, por el lado izquierdo de la quebrada, hasta llegar a una cascada. Les tenemos pesca deportiva y la gastronomía de nuestro departamento. Encontrarán un ambiente familiar, acogedor, donde recibimos a nuestros visitantes como si fueran de la familia. O sea, es algo de que la gente no se sienta que se les brinda un servicio y ya, sino que queremos que ellos sean parte de nosotros y nosotros ser parte de ellos, para que sea más emotiva y más acogida la experiencia. Sí, digamos, yo estoy acá en el municipio interactuando con el turismo a través de la ruta campesina. Para mí ha sido una experiencia maravillosa poder mostrarle al turismo todo mi conocimiento con respecto al café, ayudarlos para que ellos entiendan la dificultad que requiere el cultivo del café y se vayan llenos de ese conocimiento de lo que somos nosotros como paisaje cultural cafetero. En mi finca ellos llegan e interactúan conmigo durante unas 4 o 5 horas. Yo los llevo, digamos, a los lotes. Les muestro todo el proceso, todo lo que yo desempeño en la finca. Les muestro, digamos, las variedades que tengo yo ahí en el sitio. Les muestro cómo se recoge el café, cómo se beneficia, cómo se seca, cómo se tuesta. Tenemos una tostina artesanal muy bonita allí. Los ponemos a que, después de que tostamos ese café, a que lo muelan ya tostado y a que lo disfruten de primera mano. Y así, a raíz de don Gabriel y de don Álvaro, fueron llegando otras familias. Entonces, ya después llegó la familia de don Omar con el apiario, llegó la familia de doña María y don José Jesús con la panela y el chocolate, llegó don Aquilino y así. Se fueron uniendo las familias y fue creciendo la ruta. También llegó la familia de los transportadores, de las personas de los jeeps y de las personas de las marranitas. Y la idea es seguir creciendo, seguirnos expandiendo, inclusive para Manizales, Villa María y otros lugares, porque Caldas es maravilloso y eso queremos mostrar. Decirle a las personas que estas experiencias en Colombia son buenas, que vengan y participen con nosotros para que se den cuenta, digamos, lo que hay atrás de esa libra de café que ellos encuentran de pronto en un stand. Que vengan y participen, interactúen con nosotros para que se lleven ese conocimiento y apoyen un poco más a esos pequeños caficultores que estamos por todos lados. Y en la nota técnica de la semana hablaremos sobre la resiembra en los cafetales. Conozca todos los detalles a continuación. Amigo productor, una labor fundamental al momento de planificar las renovaciones de café es tener en cuenta la resiembra o recuperación de sitios perdidos. Para esto es muy importante tener en cuenta que debemos planificar entre 6 y 8 meses antes de realizar la labor de renovación la producción de colino de excelente calidad. Para esto tenemos disponibles las variedades certificadas por Senecafe. Variedades Castillo, Senecafe 1 y Tavi que garantizan una excelente productividad y el sostenimiento de las densidades de siembra al momento de realizar la labor de soqueo. Debemos tener en cuenta que tenemos que proyectar más o menos el 10% de sitios perdidos al momento de realizar la renovación por soca. Esta población se puede incrementar inclusive entre un 20 y un 30% dependiendo de lo antigua o lo vieja que sea la soca. Por lo tanto, es fundamental que utilicemos dentro de nuestra finca material entregado por el servicio de extensión. Cualquier inquietud sobre la necesidad de material vegetal acérquese al Comité Municipal de Cafeteros donde recibirá la asesoría oportuna y el material vegetal de siembra certificado para realizar las resiembras de los sitios perdidos en los lotes renovados por soca y por siembra. Santa Agueda en Palestina fue la sede del primer encuentro gremial 2022 del Comité de Cafeteros de Caldas con el que retoma la presencialidad en estas actividades al inicio de cada año y que en esta oportunidad tienen un objetivo muy importante y es lograr una gran participación en las elecciones cafeteras 2022. Esta y otras noticias en nuestro compendio informativo. El Comité de Cafeteros de Caldas y la Dirección Ejecutiva efectuaron el encuentro gremial 2022 con los Comités Municipales de Cafeteros de Anserma, Belalcázar, San José, Viterbo y Rizaralda con el cual reiniciaron estas actividades gremiales presenciales de cada inicio de año las cuales en esta oportunidad tienen un tema central ponernos la camiseta por las elecciones cafeteras 2022. Iniciamos con esta actividad en el día de hoy con la gira del Comité Departamental con todos los comités municipales son unos eventos que los hemos denominado gremiales donde interactuamos y traemos información actualizada para compartirla con los representantes de los comités municipales. Este año iniciamos la gira con cinco comités municipales del Bajo Occidente del Departamento y estamos en estas jornadas tratando tres temas fundamentales. Por supuesto, el de mayor trascendencia y el tema que nos invitan en el 2022 es la gran fiesta de las elecciones cafeteras. La hemos denominado la fiesta de la democracia cafetera que es la jornada que se realizará el 10 de septiembre donde se realiza la participación y la elección de los comités municipales y el comité departamental. Pues este ejercicio democrático lo hacemos todos los años cada que hay elecciones, cada cuatro años y este es el momento en el cual el comité departamental ha tomado la iniciativa de hacer las reuniones con los miembros de los comités municipales en cada una de las circunstancias. Y hoy estamos aquí reunidos con cinco municipios del Bajo Occidente motivándolos a que la necesidad de que ellos acudan masivamente a hacer la campaña para tener a sus representantes en el comité departamental y comités municipales y así tener una votación bastante alta para poder por medio de ellos demostrarle al gobierno nacional y departamental que somos un gremio fuerte. Este es nuestro primer encuentro gremial del año 2022 nos reunimos con los comités municipales de cafeteros de Anserma, Risaralda, San José, Belalcázar y Viterbo es un encuentro muy importante porque este es el abre bocas de lo que van a ser la convocatoria de las elecciones cafeteras en primer lugar. En segundo lugar es la posibilidad de sentarnos a conversar con ellos de hacer un balance de estos cuatro años de trabajo en cada uno de esos comités municipales con las alcaldías municipales la participación por supuesto del comité departamental en todo este ejercicio todos los líderes de las regiones pues que vienen aquí nos sentamos a hablar con ellos hablar de café, hablar de obras y servicios hablar de la familia caficultora y por supuesto la gran importancia que tiene la participación de los cafeteros en las elecciones cafeteras de septiembre 10 de este año El comité de cafeteros de Caldas participó como invitado especial en el encuentro de experiencias exitosas agua potable y saneamiento básico organizado por la alcaldía de Zupia el municipio, la empresa Collective Mining y el comité oficializaron el acuerdo para construir el acueducto de la vereda Hojas Sánchez será la segunda parte del convenio ahí se tocó un tema bien importante y es sobre los acueductos el acueducto de Hojas Sánchez recibió ayer un aporte de 900 millones para colocar una planta de tratamiento donde va a mejorar en la totalidad del acueducto Hojas Sánchez Buenavista pero ahí se agregan otros está la bodega está la malia pero están ahí cercanos porque es una población bastante numerosa ¿qué es lo que busca el municipio? es primero trabajar con la institucionalidad cafetera que le cree y está convencida de que es que con el comité de cafeteros puede lograr llevar todos sus proyectos a su región el nuevo consejo de administración y la nueva junta de vigilancia de la cooperativa de caficultores de Anserma socializaron los retos que emprenden enfocados en conservar este bien público para los caficultores lo que requerimos es de la unidad la unidad tanto de los cafeteros socios y no socios de la cooperativa pero que viven en la región de la institucionalidad que hace parte del fondo nacional del café la federación nacional de cafeteros desde luego el consejo de administración junta de vigilancia el nuevo gerente de la cooperativa entre todos hacer un trabajo articulado para abrir y recobrar la confianza de los productores y posicionar de nuevo como ha estado en algunas ocasiones la cooperativa de Anserma no solamente en el ámbito regional ni nacional sino internacional porque hoy ya nos reconocen por el tipo de café que se exporta desde Anserma el mensaje es de confianza tenemos una cooperativa que todavía está viva que tiene algunas dificultades complejas pero que estamos buscando la mejor estrategia entre todos para salir adelante y que cuente que siempre tenemos la capacidad de comprar el café nuestras oficinas en cada uno de los cinco municipios tiene el personal la capacidad y el recurso financiero para comprar el café al mejor precio y con estos beneficios que hoy les estamos mencionando actualmente la cooperativa viene con una situación de entregas de café unos compromisos que se han están vencidos algunos otros están por vencerse y se recibe toda esta toda esta información hay unas situaciones administrativas que hemos estado recogiendo esa información durante estas dos semanas que llevamos de nueva junta del consejo de administración y estamos encaminando uniendo esfuerzos para sacar la cooperativa adelante darle información a los caficultores darles confianza y así cumplir con los compromisos que se tienen y sacar nuestra cooperativa adelante el comité de cafeteros de caldas hace un llamado urgente a los caficultores para que no se dejen engañar con fertilizantes baratos que están apareciendo en el mercado las casas comerciales a nombre de las cuales se están ofreciendo estos productos los analizaron y confirmaron que los valores nutricionales y la coloración están por fuera de las especificaciones de estos abonos la campaña que estamos trabajando es un mensaje fuerte efectivo claro y transparente principalmente para todos nuestros caficultores y todos nuestros agricultores donde les estamos diciendo que tengan mucho cuidado con esos fertilizantes que les están ofreciendo falsificados están ofreciendo unos fertilizantes falsificados en el departamento de caldas que es un tema gravísimo con unos diferenciales de 50 mil de 30 mil y 20 mil pesos donde ni siquiera el costo de producción de estas personas que lo ofrecen es de 10 mil o 20 mil pesos por bulto ni siquiera ¿cuál es el problema de esto? el problema es que no vamos a tener producciones el problema de esto es que las cosechas van a ser bajiticas simplemente por ahorrarnos un poco y tener fertilizantes de primera calidad donde les garantizamos su calidad en los almacenes del café por ahorrarnos un poco vamos a tener unas cosechas a futuro seis meses un año con bajas productividades revisen muy bien los empaques yo sé que es difícil pero lo único que yo les puedo decir es que en los almacenes del café y en las cooperativas del departamento les garantizamos la calidad de los fertilizantes que ustedes pueden adquirir amigo caficultor venga le cuento no coma cuento están vendiendo fertilizantes baratos que pueden llevar al traste la productividad de su cultivo de café mejor compren los almacenes del café no coma cuento campaña de Cianza GCC Monómeros Nitrofer Yara y el comité de cafeteros de Caldas Y desde un nuevo encanto que ya se puede visitar en Palestina y su corregimiento de Arauca a orillas del río Cauca finalizamos este capítulo de Magazine Cafetero desde las montañas hasta los ríos el café es inspiración y motor finalizamos de esta manera este capítulo los invitamos para que desde otro lugar de Risaralda y Caldas volvamos a encontrarnos en una nueva emisión de Magazine Cafetero hasta pronto ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina